¡Hola! Hola, bienvenido. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Reservaste un libro? Ok, bien. Ok. ¿Cómo te llamas? Adán. Ok, Adán Rodríguez. Rodríguez. Ok. ¿Me puedes decir tu fecha de nacimiento? Ok, 10, 12 del 80. Perfecto. Ya te encontré. Mira, aquí está el libro que me habías hablado hace rato. Aquí lo encontré. Pero para hacer el libro, necesito primero una credencial, tu dirección y un poco más de cositas. Su primero. Mi nombre es Adán Rodríguez. Ok. ¿Tu dirección? Sí. Ok. ¿Es apartamento o casa? ¿Apartamento? Ok, 8. Y también necesito tu número de teléfono. Perfecto. Este es el libro que me habías encargado que se llama I Am Wings, que es de poemas. Es en inglés. Es en inglés, ¿verdad? Sí. Ok. Como ves, ya escribió alguien en el libro. So, nada más estoy viendo las cositas que tiene para que no haya cobros. Y voy a anotarlo en las notas. Y voy a anotarlo en las notas. También aquí escribieron un poema. Oh, está cortado también ahí. Y más cositas. Ok. So, vamos a dar esas cositas para que no te cubren ningún tipo de daño. ¿Me permites tu credencial o ID? Gracias. Ok. Esta va a ser tu tarjeta de la escuela. Puedes ir con esta tarjeta para todas partes, agarrar libros, computadoras, lo que sea. Te la voy a poner adentro de tú. Perfecto. Aquí tienes. ¿Alguna pregunta que tengas? ¿O cuando la devuelves? Usuariamente damos dos semanas. Si necesitas más tiempo, nada más ven en esas dos semanas y te extendemos el tiempo para que tengas más tiempo con el libro. Perfecto. De nada. Si. Hola. Hola. Permíteme un segundo. Sí, cómo te puedo ayudar Oh, quería sacar un libro Muy bien Permíteme el libro Uh, está muy lindo este libro Predator Ok ¿Has sacado libros ya en la biblioteca? No, primera vez Ok Necesito tu credencial Tu nombre Rodrigo Rodríguez ¿En serio? Ok, nada más pregunto Rodrigo Rodríguez Muy bien ¿Quién es tu credencial? ¿La de la escuela está bien? No, no hay problema Gracias Nada más tengo que verificar Que eres estudiante para hacer el proceso ¿Tu dirección es la correcta en la credencial de la escuela? ¿La cambiaste? Ok Perfecto Perfecto ¿Tu número de teléfono? Ok Tengo que chequear el libro Para ver si tiene algún tipo de daño Para que no haga cobros Porque cobramos por los daños Se ve que no hay daños Se ve que no hay daños en el libro Lo voy a voltear Para que veas Para que veas Perfecto Parece que no hay ningún tipo de daño En el libro Está en buenas condiciones Ok Aquí te lo dejo Te voy a hacer tu tarjetita Rodrigo No olvides tu tarjetita Ya que hay un cobro de un dólar Si se olvida Si es que este material Es muy caro Miren Ok Voy a poner tu número De cuenta Y el libro se tiene que regresar En dos semanas Si necesitas más tiempo Nos dejas saber Y te haremos más tiempo Aquí está tu tarjetita Lo voy a poner Adentro de tu libro Perfecto Aquí tienes Alguna pregunta que tengas O si pierdes el libro Se te cobra todo el libro Claro ¿Cuánto cuesta? Deja a ver Cero, 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 cuatro, siete Este vale cincuenta dólares Ya que tiene mucha información O sea, cuida mucho el librito Hasta luego Ocho, ocho, siete, ocho, cero, 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 tres, uno, tres, dos, seis A thousand clouds Leaves The goodbye people Hola ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Perdiste tu libro? Ay, Dios mío Ok No hay problema No te preocupes Tenemos pagos de plan Me puedes dar tu número de ID O me puedes dar tu credencial Gracias Juan ¿Cuál es? Ok Estoy chequeando aquí Parece que tienes cinco libros sacados ahorita ¿Cuál es el que perdiste? Ok Sí, aquí está Ese cuesta Treinta y dos dólares Sí, treinta y dos Podemos hacer un pago de plan Si no tienes los treinta y dos dólares ahorita ¿Te parece algo? Perfecto ¿Qué? ¿Sobarías ahorita? Diez dólares Y lo demás Tendrías dos meses para pagar lo demás en pagos ¿Sí? Ok So te quedaría el total de Veintidós dólares Mírate No sé ni matemáticas Treinta y dos menos diez Son veintidós, ¿verdad? Sí Ok Treinta y dos menos diez dólares que vas a dar Serían veintidós Perfecto Y más cuidado con los libritos Tendrías Gost mean Double luck el número 00260 013 013 013 00211 80 0 0 0 0 0 0 0 0 Ay parece que ya es hora de prank